Música Hey buenas a todos, aquí TheZanche comentando de buen rollo Y hoy os traigo otra cosa espectacular que es la caza de Franklin Que hay un momento en el que cuando bebes vino, pasa esto Pum, increíble verdad, increíble, se le pone una máscara y se le cambia la ropa Yo no sé si esto es un glitch, muchas veces no sale a la primera Porque, y mi amigo como podéis ver aquí también lo intentó Y le pasó también lo mismo, porque le pregunté, digo, y yo me ha pasado esto Y se pone, muchas veces la primera, no, yo la primera vez que lo intenté Tuve que beber dos o tres veces, pero por lo que veis Intentadlo vosotros y dejádmelo en los comentarios a ver si os sale Un saludo a todos chavales y de buen rollo, la máscara de Jason para Franklin Un saludo a todos, y no, yo le voy a pasar Un saludo a todos, y no, yo le voy a pasar